Estas son las manos hacedoras de velas de la señora Carmen Gómez, quien con su magia convierte trozos de cera en una verdadera obra de arte. La dedicación y paciencia de doña Carmen se impregnan en cada una de las velas que elabora. Es un pequeño rincón de su casa, ubicada en el barrio de San Ramón de la colonial San Cristóbal de las Casas. Donde el calor de un anafre calienta el perol que derrite los trozos de parafina, para formar velas con diferentes colores y formas. Desde que yo era jovencita, de 14, 15 años, mi madre me metió a este oficio, a aprender. Empecé a elaborar primero el hilo en el devanador y seguí haciendo los hilos. Y enseguida me enseñaron a fabricar la vela. Desde ese entonces yo lo sé hacer, ¿verdad? Se verte la cera caliente en cada uno de los pabilos, que van girando en forma de carrusel, esperando ser humedecidos por este líquido. Una vez terminada la vela, se viste con flores multicolores, que le dan un toque muy especial y singular a cada una de ellas. Nosotros nos levantamos desde las 6 de la mañana o 5 y media. Empezamos con nuestro trabajo, empezando con el fuego, calentar la parafina. O si vamos a hacer los hilos, tenemos que llenar el caso para la parafina blanca y empezar a llenar la vela lisa, que es donde empieza uno para llenar la vela floreada. La familia Gómez ha perdurado a través del tiempo, realizando este delicado oficio que le ha servido de sustento. Así también ha hecho fortalecer esta tradición que caracteriza a los sancristobalenses. Es así como la vela es un símbolo con el cual la gente eleva sus plegarias al santo de su devoción, pidiendo con la luz que emana la protección y bendición para ellos y sus familias.